He perdido la razón, he encontrado ilusión He sentido el dolor, pero he encontrado ilusión ¿Puede alguien ganar? ¿Puede alguien soñar en prisión? Y en tu grito vencer, salvadejando el intento otra vez Pero no volveré a sentirme igual Para no encender una luz en vano más Hoy vuelvo a nacer Y descubro tal vez Que el fracaso es una ilusión Es el miedo que alguien dejó Va cayendo la idea Voy quedando siempre igual De lo nuestro, voy sangrando Por lo que cuesta dejar de creer ¡Gracias! 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 De dejar de creer